¡Suscríbete al canal! Y bueno, obviamente antes de empezar con el video, les tengo que mandar saludos O quisiera mandar saludos a cuatro personas, así que vamos a ello Las personas son... Bueno, pues sí, los saludos que debo de mandar a cuatro personas Estas personas son Álvaro Rodríguez Santiago Jason Márquez y Ander Batista Fueron cuatro de las personas que me pidieron que me mandara saludos Llámelo por Twitter o en comentarios de algunos videos Así que sí, simplemente si quieren un saludo, se activó en el canal O simplemente preguntan, yo escogería cuatro personas random Más de cuatro me preguntaron, hubo una o dos más por ahí que me preguntaron Que me mandara saludos Pero bueno, yo simplemente les voy a escoger random Ya en el próximo video voy a mandar saludos a estas personas Así que bueno, ahora sí Ya vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si gente, espero realmente que les haya gustado el video. Sé que el video fue muy corto, como de 4 minutos más o menos creo. Pero yo editando me demoré más de una hora gente. Porque creanme, he hecho cosas epiquísimas, yo diría que incluso más épicas que esas que vieron. Solo que no la agrego, o sea, como que nunca la estoy grabando ni nada. O siempre me da igual y no la jugado gente. Así que me disculpan del caso, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Y bueno, adiós, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!